Esto pasó en Radio Noticias. Muchísimo los casos de familias que asisten a los comedores. Por esto han decidido, ya que son ciclistas de oficio, digamos, no son profesionales, y se ha hecho una campaña solidaria para recorrer 100 kilómetros en bicicleta y poder vender cada kilómetro a 100 pesos para poder comprar alimentos que serán destinados a las vísperas de, por supuesto, las fiestas de Navidad y de Año Nuevo. Así que, bueno, han recorrido diferentes lugares, hermosos lugares como, por ejemplo, Nicanos Rotamendi, han estado en San Eduardo, han recorrido barrios de Mar del Plata, también han estado en Batán y en diferentes localidades del Patio de General Alvarado, culminando, por supuesto, en Parque Camet. Justamente Cabrera contaba que esta iniciativa, que fue con un grupo de amigos, comenzó saliendo a las 8 de la mañana en bicicleta, y volvieron a las 5 de la tarde recorriendo 350 kilómetros y recaudando hasta el momento 35.000 pesos. Así que, bueno, una tarea solidaria muy linda, que también incluye al deporte, a la vida sana, y también ayudan a los que más lo necesitan y a los que menos tienen. Somos Radio Noticias.